Alias Chavito fue encontrado muerto en zona rural de Bosconia, Cesar. El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición. Se trata de Miguel Ángel Fula Oñate, de 24 años de edad, quien fue hallado muerto en zona rural de Bosconia, vía Aplato, Magdalena. Chavito, como era popularmente conocido, era natural de Magangue, Bolívar, y según las autoridades, purgaba una pena de detención domiciliaria en pueblito Los Andes, Magdalena, por el delito de hurto calificado y agravado, además de haber pagado una condena por el mismo delito en el municipio de Bosconia. De igual manera, presenta dos anotaciones por el delito de fuga de preso. La madre del hoy fallecido le manifestó a las autoridades que su hijo llevaba ocho días desaparecido, sin embargo, nunca realizó una denuncia oficial. Las autoridades investigan las circunstancias en las que se originó la muerte de Chavito, ya que por su estado de descomposición no fue posible determinar si tenía heridas por arma de fuego o cortopunzante. Es de anotar que el pasado mes de julio, uniformados de la estación de policía de El Copey, habían capturado a Miguel Ángel Fula en el barrio El Porvenir por los delitos de fabricación, tráfico y portes de arma de fuego o municiones y hurto agravado. En el 2018 también fue capturado en el municipio de El Paso, sindicado por la muerte del conductor Luis Hernando Chávez Laurota, en medio de un atraco en la vía que conduce a Pueblo Nuevo con el municipio de Valledupar. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.